Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Inicia la semana con excelentes condiciones de tiempo en gran parte del territorio nacional, excepto en el extremo sur donde todavía algunas lluvias quedan sectorizadas pero con mejoras temporarias, viento que ahora sopla desde el sector norte a lo que va a originar que las temperaturas sigan en aumento por la tarde. Cielo parcialmente nublado en el norte del litoral con temperaturas que alcanzan los 29 y los 28 grados, como ya te mencioné, el viento sigue rotando desde el sector norte, lo que va a originar un ambiente cálido por la tarde con temperaturas en la provincia de Buenos Aires de 28 a 29 para Córdoba. Cielo parcialmente nublado ha despejado y un ambiente fresco por la mañana. Se descarta cualquier probabilidad de lluvia para el centro del país este lunes. En la región de Cuyo, cielos también despejados con temperaturas que alcanzan 31 y 30 grados. En el noroeste argentino también se descarta cualquier probabilidad de lluvia y las temperaturas van a estar alcanzando 27, 29 grados. Situación similar en el extremo sur, sobre todo en la franja central y en el norte, donde el cielo permanecerá de nublado a despejado. Neuquén y Río Negro marcan 29 la máxima, mientras que en el extremo sur no se descarta cualquier probabilidad de lluvia. Bien, ahora te invito a compartir e informarte más sobre los temas del clima en nuestro portal en la web infoclima.com.